Me acostumbré a la oscuridad Me escondí porque nadie me quería aceptar Y cada defecto en mí me avergonzó Huiré porque sé que así nadie me amará Ven, muestra tu hermosa cara al mundo sin complejos Comprende que el prejuicio simplemente es el reflejo De quienes en el alma llevan tóxico veneno Y hacen daño a los demás solo para sentirse pleno Tú eres más que un simple cuerpo, la estela de tu apariencia Eres sentimientos puros y el amor que está en tu esencia Y te orgullo de ser diferente y lograrás que sienta La fuerza colosal que entre tu corazón se encuentra Cuando tus palabras me quieran cortar Los inundaré con mi seguridad Esta es la señal de que con orgullo diré Esta soy Nadie soportará su furia ni un guerrero Podrá frenar este huracán salvaje y fiero Como un volcán que arrasa al planeta entero Los golpes de este Saiyan son siempre certeros Se enoció en la premisa de una guerra civil Entre confusión y miedo a un emperador vil Pero nadie se esperaba que en ese clima hostil Apareciera un Saiyan con el poder de 10.000 Como un misil es la mentalidad del estricto rey Atravesó dicha noticia e hizo cumplir su ley Con el temor de que el peor futuro golpeara a su raza La mandó a matar sin titubear a la gran amenaza Y BAM Desterrados en su planeta enterrados en tener una esperanza concreta Mas el enorme poder que desde su ser emergía Lo salvó de la inminente muerte y así surgiría Un recontrolable fuerza La venza La inminente muerte y así despierta a su furia intensa Haciendo que su ki por todas partes se desprenda Con furia y rencor comenzaría su leyenda Nadie soportará su furia ni un guerrero Podrá frenar este huracán salvaje y fiero Como un volcán que arrasa al planeta entero Los golpes de este Saiyan son siempre certeros Scribiendo límites de fuerza a diario Si es que lo enfrentas será tu mayor calvario No mostrará misericordia al adversario Es Groni, el Super Saiyan legendario Decidía seguir aumentando su poder Con su locura y manía por desaparecer Todo lo que a su alrededor hubiera Con la furia de una fiera Destroza planetas y hasta galaxias enteras Y por eso que su padre decidió frenarlo Ponerle una diadema para controlarlo Utilizar lo que en sus sueños se conquista Y fue la tierra el primer planeta que se tuvo en vista Mutiendo una trampa con la que enganó a Vegeta Prometiendo construir para los Saiyan un planeta Los atrajo hacia sus tretas pero le sería en vano Los Saiyan son siempre certeros Rompiendo límites de fuerza a diario Si es que lo enfrentas será tu mayor calvario No mostrará misericordia al adversario Es Groni, el Super Saiyan legendario Rompiendo sus ataduras y entregado a su locura Dejando por las ansias de matar perdió la cordura Y transformado en una bestia con un poder imparable Se enfrentó a los cuatro Saiyan que no podían frenarle Y rápido como un relámpago Sin tener conciencia Se lanzó contra sus enemigos Con toda la violencia Aunque intentaron entre todos conectar algunos puños No lograron ni siquiera hacerle un tímido rascuño Su fuerza destructiva y su poder ilimitable Va a vencer una muralla de acero impenetrable Que ni Gohan, Trunks, Vegeta o Goku derribarían Y humillados por el Saiyan legendario se unirían Y entregando toda su energía para que Goku Le diera golpe de gracia y pudiera destrozarlo Con su última esperanza en un golpe lleno de luz Con valentía finalmente lograrían derrotarlo Nadie soportará su furia ni un guerrero Podrá frenar este huracán salvajifiero Como un volcán que arrasa al planeta entero Los golpes de este Saiyan son siempre certeros Rompiendo límites de fuerza a diario Si es que lo enfrentas será tu mayor calvario No mostrará misericordia al adversario Es Broly, el Super Saiyan legendario Nadie soportará su furia ni un guerrero Podrá frenar este huracán salvajifiero Como un volcán que arrasa al planeta entero Los golpes de este Saiyan son siempre certeros Rompiendo límites de fuerza a diario Si es que lo enfrentas será tu mayor calvario No mostrará misericordia al adversario Es Broly, el Super Saiyan legendario Hola mi gente, antes que todo quería recomendarles esta gran película llamada El Gran Showman Que justamente se estrena hoy en mi país Chile Abajo en la descripción hay un link donde podrán comprar sus entradas Y verla en los mejores cines de sus respectivos países Y sin nada más que decir Los saludos de esta semana son para Luis Frías Nadia Parra Milena Noviceli Mateo Godoy De Saico Laisho Pinto Luis Arqueros José Marrón Moisés Cortés Kevin Rollins Fab Mendes Casuto Yagami Fabiano Torres César Hernández Estefany Vegas Jamudís De Luque Daniel Domínguez Osvaldo Santiago Michael Ramírez Yuswani Lisbet Piero Navarro Diego Nava Gerardo Esqueda Y Mauricio Costa Espero que tengan una excelente semana Y nos vemos en el próximo video